Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Feliz domingo, Cristo vive, el resucitado ha vencido a la muerte, al mal y nos ha dado vida nueva. Qué lindo es saber que Cristo el Señor vive y poderoso reina. Y hoy estamos celebrando el décimo domingo del año, donde vamos a ver esa hermosa frase que Jesús dice mirando a sus discípulos. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y haciendo una mirada a su alrededor, a los que estaban sentados, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué lindo es saber esto. Y hoy en Argentina también estamos celebrando la colecta de cáritas, especialmente para compartir con los que menos tienen, porque somos hermanos unos de otros y tenemos que amarnos de verdad, no solamente de boca y de lengua para afuera, sino con obras y de verdad, compartiendo nuestro pan, compartiendo nuestro techo, con las obras de misericordia, ayudando a los pobres y necesitados, a los enfermos, a los que necesitan el consuelo, la educación. Vamos a pedir especialmente al Señor que nos ha dado un corazón solidario, que podamos hacerlo solidario con nuestros hermanos, porque Dios es solidario, quiere hijos que también sean solidarios. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Qué lindo es saber que en el compartir también encontramos una riqueza para expresar el amor de Dios con los más necesitados y sufrientes. Y de esa manera también nuestro corazón se empieza a ensanchar, se empieza a agrandar y empieza a latir con más fuerza y con más amor y alegría. Ojalá que también tengamos las manos cansadas de dar y que nunca se afloje nuestra rodilla, que tengamos las rodillas doloridas de rezar y también especialmente el alma hinchada de tanta generosidad y de tanto amor. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.